Cuando se marea dolores Cuando se quema el damore Cuando se marea su vela Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Esta rumba tal gitana Que yo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Esta rumba tal gitana Que yo siempre cantaré Que solo vive enamorarte Que te sepa que te he bailado Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Esta rumba, esta gitana Que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba, esta gitana Que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba, esta gitana Yo que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba, esta gitana Yo que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba, esta gitana Que yo siempre cantaré